Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Dentro de poco tiempo ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver Algunos de los discípulos se preguntaban unos a otros ¿Qué querrá decir con eso de que dentro de poco ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y con esto de que me voy al Padre? Y se decían ¿Qué significa ese un poco? No entendemos lo que quiere decir Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo Están confundidos porque les he dicho Dentro de poco tiempo ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver Les aseguro que ustedes llorarán Y se entristecerán Mientras el mundo se alegrará Ustedes estarán tristes pero su tristeza se transformará en alegría Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Su tristeza se transformará en alegría Hoy han pasado ya 40 días Desde la celebración de la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y en varios países del mundo Hoy celebran la ascensión del Señor a los cielos Mientras que en otros países como en México Celebraremos esta solemnidad el próximo domingo Por eso el texto del Evangelio de hoy según San Juan Tiene sabor a despedida Jesús les dice a sus discípulos Dentro de poco tiempo ya no me verán Y dentro de otro poco me volverán a ver Y ellos no entienden el significado de esas palabras Y más aún cuando les dice que el mundo se alegrará Mientras que ellos se entristecerán Pero que su tristeza se convertirá en alegría Ahora a la luz del Evangelio podemos entender Que los enemigos de Jesús se alegraron de su muerte Mientras que sus discípulos lo lloraron Pero que luego cuando Cristo resucitó Su tristeza se convirtió en alegría También podemos interpretar Que con la ascensión del Señor a los cielos El mundo se alegra por su aparente ausencia Y que sus discípulos sentimos tristeza Mientras llega su regreso Aunque la verdad es que la esperanza de su regreso Siempre inminente Nos mantiene permanentemente alegres Además el Señor nos da múltiples manifestaciones suyas Mientras llega su segunda venida Manifestaciones sacramentales En su palabra y en sus sacramentos Especialmente en la Eucaristía Manifestaciones extraordinarias o milagrosas Suyas y de María y de sus hermanos Que han alcanzado la gloria Y que nos dan prueba de su amor por nosotros A propósito de estas manifestaciones Extraordinarias o milagrosas Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Fátima Hace 104 años La Virgen María se apareció en Cova de Iría En Fátima, Portugal A tres niños pastores llamados Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto Cada día 13 desde mayo hasta octubre de 1917 Solo en agosto se apareció unos días después Debido a que el alcalde tuvo detenidos a los niños Exigiéndoles que dijeran que era mentira La aparición de la Santísima Virgen María Hubo multitudes que pudieron atestiguar Las apariciones de María a los niños Hubo cuatro mil personas el 13 de julio Hubo doce mil personas el 13 de septiembre Y hubo setenta mil personas el 13 de octubre En la última de las apariciones En esta ocasión hubo reporteros tomando nota De los asombrosos acontecimientos De los que dieron cuenta los periódicos de la época Ese día 13 de octubre La Santísima Virgen antes de despedirse Señaló con sus manos hacia el sol Y entonces los setenta mil espectadores Presenciaron un milagro conmovedor Un espectáculo maravilloso nunca visto La lluvia cesó instantáneamente Había llovido desde el amanecer Y era mediodía Las nubes se alejaron Y el sol apareció como un inmenso globo de plata O de nieve Que empezó a dar vueltas a gran velocidad Esparciendo hacia todas partes Luces amarillas, rojas, verdes, azules y moradas Y coloreando de una manera hermosísima Las lejanas nubes, los árboles, las rocas Y los rostros de la muchedumbre que ahí estaba presente De pronto el sol se detiene Y empieza a girar hacia la izquierda Despidiendo luces tan bellas Que parece una explosión de juegos pirotécnicos Y luego la multitud ve algo que la llena de terror Y de espanto Ven que el sol se viene hacia abajo Como si fuera a caer encima de todos ellos Y a carbonizarlos Y un grito inmenso de terror Se desprende de todas las gargantas Perdón, Señor, perdón Fue un acto de contrición Dicho por muchos miles de pecadores Este fenómeno natural se repitió tres veces Y duró diez minutos No fue registrado por ningún observatorio astronómico Porque era un milagro absolutamente sobrenatural Luego el sol volvió a su sitio Y los miles de peregrinos Que tenían sus ropas totalmente empapadas Por tanta lluvia Quedaron con sus vestidos instantáneamente secos Y aquel día se produjeron maravillosos milagros De sanaciones y conversiones El mensaje que María dirigió a los niños en Fátima Es un llamado a la oración Especialmente con el rezo del Santo Rosario Y un llamado a la conversión de los pecadores Los tres secretos que María les compartió a los niños Fueron ya revelados y cumplidos Aunque todavía hay gente que le gusta explotar el morbo E infundir miedo Afirmando que todavía falta por revelarse y cumplirse El último de estos tres secretos Ya hemos dicho y debemos insistir En que esta pandemia no es un castigo de Dios Aunque seguramente Si es una consecuencia Del modo en que vive la humanidad Y es además una oportunidad para el arrepentimiento Y para disponernos a un estilo nuevo de vida y de valores Y por supuesto que Nuestra Señora del Cielo Nos acompaña en esa circunstancia Y más aún cuando estamos rezando el Rosario Con el Papa Francisco Que nos ha convocado para este mes de mayo El pasaje de hoy del Libro de los Hechos de los Apóstoles Nos habla de la experiencia de Pablo en Corinto Esta ciudad era un puerto importante Y de mucha riqueza en Grecia Pero su fama era triste Por el libertinaje sexual que ahí se vivía Pablo fue hospedado en la casa del matrimonio Integrado por Áquila y Priscila Y trabajó junto a ellos Ya que compartían el mismo oficio de fabricar tiendas Pero al mismo tiempo se reunían con los judíos Con los que compartían la palabra de Dios Una vez más Pablo da testimonio del valor humano y cristiano Que tiene el trabajo Que otros consideraban como un castigo O al menos sin valor Y trataban de eludirlo Pero cuando llegan Timoteo y Silas Pablo se dedica a tiempo completo a la predicación Y afirma abiertamente que Jesús es el Mesías esperado Lo que le valió el enfrentamiento con los judíos Y el rompimiento que lo llevó a formar La comunidad con los judíos y paganos creyentes Corinto fue una comunidad rica en carismas del Espíritu Santo A la que Pablo le escribió dos cartas canónicas Es decir, que fueron incluidas en el canon de la iglesia Al reconocerlas como palabra de Dios En Corinto tuvieron que aprender Que sobre todos los dones del Espíritu Santo Está la caridad Y que la castidad es posible Incluso la castidad perfecta Vivida en la virginidad Y en el celibato Entonando el Salmo 97 Hemos exaltado de nuevo La catolicidad de la iglesia Lo cual significa La universalidad de la salvación Implicada en la predicación A los paganos Por eso hemos escuchado en el Salmo Que el Señor Ha dado a conocer su victoria Y ha revelado a las naciones su justicia La tierra entera Ha contemplado La victoria de nuestro Dios